¡Suscríbete al canal! Gracias, la fiesta es tuya No, gracias a ti ¡Qué lindo! ¡Hola, chicas! Puta, pero ha sido puro pipí Será fiesta gay Mierda, no De colegiales hormonales Chicos, espérame un ratito Ya voy a hacer una llamada ¡Marcela, Mari, Mari! Busón de mensaje ¡Mierda! Ya llegué a la fiesta a la que me dijiste y solamente hay ¡Puro hombres que me ven raro! ¡Idiota! Llámame, te quiero ¡Chao! Mierda Hola, oye, súper chévere Que hayas venido ¿Cómo te llamas? Rafaela Lindo, lindondo Gracias Oye, y tienes full cara de Rafaela ¿Sí o no? Full, caché ¿Y cómo así te pusieron ese nombre? Mi abuelo se llamaba Rafael Oye, chévere Yo, yo tengo un abuelo Ya Idiota, todos tenemos abuelo Claro, solo Adán no tenía abuelo No fue tan buen chiste Tres casa O sea... Oigan, ¿no tienen otras amigas? No Novias No No Ya no te quiero ¿Terminamos? No Tú tienes novio Oye, ¿qué signo zodíaco eres? No creo en eso ¿Te gusta el deporte? O sea, en realidad ¡Ey! 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 Tranquilos Le están asfixiando a la... Oye, oye, oye ¿Será que me puedes dar un vaso de agua? Oye, pero conmigo no he chupado Conmigo tampoco Oye, a mí no me vas a negar un traguito ¿Sí o qué? ¡Zafas, zafas, zafas! Esta niña quiere bailar No, 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 no ¡Ay, Caco! ¿Qué haces? ¡Tiene la mano sudada! ¡Tiene la mano sudada! ¡Qué cosmo! Ay, ¿este qué le pasa? ¿Por qué pone esa cara de orgasmo? Y ahora, ¿cómo te descolo? ¿Cómo te...? ¡Aaah! ¡No me vas a ir de la cara! ¡Qué asco! Oye, oye, oye ¿Me traes un... Un trago? ¿Ya? Espera, espera Si es con hielo es muchísimo mejor Espera, espera Si es recién comprado sería excelente Gracias muñeco ¡Ay no! Hola chica guapa, perdona si es que te incomodo Así de repente, pero es que te vi entrar ¿Cómo te peinas? ¿Cómo te mueves? Creo que eres un ser muy lindo, muy inteligente ¿Ya? ¿Y todo esto te lo inventaste ahorita? ¿De dónde salís? ¿Te pedí? Sí, 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 te sigo oyendo me va a dar diabetes ¡Ay no era de un sueño! ¿Por qué me siento tan atraído hacia usted? Es que es el destino ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Tengo hambre Un deseo suyo es honor de mía Ya ¿Qué quieres? ¡Sushi! Ya vuelvo Bacán, gracias Me largo Y me quedo Este como que sí es mi tipo ¿Será que le sonrío? Ay no, va a pensar que soy muy lanzada ¡Ay qué chuchas, le sonrío! ¡Ay qué lindo! ¡Hijo de puta se acerca! Ay, pero mientras más se acerca más bueno ¿Te gusta la Fórmula 1? ¡Otala, cagón! Porque soy piloto, cacha O sea, mi papá me está enseñando Porque es piloto, cacha Bacán tu papá Pero ¿sabes qué? Paremos de hablar sobre mí y hablemos sobre ti ¿Qué piensas sobre mí? ¡Puta mamá! Oye, te traje el sushi ¡Ay Dios! Te traje el trabajo ¡Se cagó! Una excusa, una excusa, una excusa Llamada fingida Espérame en un ratito Ya voy a hablar por teléfono Disculpa, ¿quién es? Mi novio ¡Noooo! ¡Aló mi amor! ¡Mi amor, perdóname, regresemos Y yo te abro mi amor ¡Nena! Yo no soy sedoso Es vale que diga que corre Que aquí vaciló ¡Qué asco estos manes! ¡Te cagaste Maru, estúpida! Olvídate que te presente a mi primo Que te preste ropa Y que venga contigo a estas fiestas ¿Qué suena? Maru ¿Qué chuchas haces aquí? Rafa Pon segura a la puerta No me dejan Paz, todos quieren conmigo ¡Paz, segura a la puerta! Ay, no es tan grave ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, tranquilo! ¡Sí, loco, somos panas! ¡Por el colegio! ¡Por el colegio! ¡Por el colegio auténtico ¡Bonditas esta vez! ¡Aaaah! ¿Qué putas es grave? Ya se unieron Loca, levántate Tenemos que salir de aquí ¡Ya! No No tengas miedo Ven conmigo ¿Ves? Por eso siempre te digo Que hay que anotar las placas del taxi Mandar por mensajes Y avisa a donde estamos Estúpida ¿Estás lista? Sí Como varios, amiga ¿Notes喧ún? ¿No? ¡Nos salvamos! ¡Verga! ¡Me olvidé la cartera!